Invito para que estén pendientes porque hay un tema que está pendiente en Sonora y que es un asunto más que político y aunque vamos a ver muchas notas en el Congreso de esto y viene una discusión interesante. La Procuración de Justicia en Sonora tiene un gran pendiente y es funcionar y trabajar con equidad, especialmente cuando hablamos de equidad de género. Y me dio mucho gusto me enterarme que hay una mujer interesada en formar parte, dirigir la Fiscalía en Sonora y tenemos aquí en el estudio de Proyecto Puente a Judith Amaya. Judith, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por tu invitación. Qué gusto saber que hay una mujer interesada porque si hay una dependencia con un pendiente, con la equidad de género y con la justicia, es la mujer de la Fiscalía. Así es. Me siento comprometida yo con la institución, pues tengo 25 años trabajando ahí dentro. ¿Trabajas tú? Ahí trabajo actualmente, soy agente del Ministerio Público, estoy comisionada en la unidad de litigación del sistema acusatorio penal oral y estoy muy contenta con esta decisión que he tomado, me han apoyado muchas personas, mi familia, mis amigos, mucha gente. ¿Cuál ves tú o cuál es, cuál sería lo que distinguiría a la Fiscalía con tu trabajo? ¿Qué sería ese elemento que podría Judith darle a la Fiscalía que no tiene ahorita? Yo sé que fue tu jefe el procurador y han sido jefes de los procuradores, no eso trata de criticar a los jefes, sino qué falta en la Procuraduría que tú puedas hacer. Darle confianza a la ciudadanía, darle toda la confianza capacitando al personal para que el personal sea en excelencia, sea en primer lugar en la República para tratar a víctimas de delito, que respeten los derechos humanos, capacitarlos totalmente ante el nuevo sistema acusatorio que tenemos y ser capacitaciones constantes a todo el personal, desde agencias del Ministerio Público, a servicios periciales, todo en general, a todo el equipo de Procuraduría, de Fiscalía. El gran problema que tiene hace tiempo ya la Fiscalía, desde que la Procuraduría es el asunto financiero, los recursos, es difícil trabajar sin recursos, tanto materiales como de capacitación, como bien lo mencionas, y poder operar ante la exigencia cada vez más grande de una sociedad que crece y que aumenta. En ese sentido, ¿qué hay que hacer en la Fiscalía para poderle hacer frente a las necesidades que son económicas, que hay que meterle lana a la Fiscalía? Pues buscar recursos, buscar recursos a nivel federal, a los tres niveles, hacer una coordinación conjunta para poder llevar a cabo esas capacitaciones, que son muy importantes y que sean unas capacitaciones constantes. Es decir, ¿podrían trabajar con la Fiscalía General en la capacitación? ¿Se puede? ¿O con los juzgados en capacitación, por ejemplo? Claro que sí, sí se puede. Hay un programa ahorita que se llama Semana Modelo, del 10 al 14 de septiembre. Yo asistí a ese curso que fue en Querétaro. Nos lo dieron en la escuela de la PGR. En sí fue para unificar criterios de todos los ministerios públicos de la República, tanto federal como del Estado. Incluía policías también, policías federales. Y estuvo muy interesante. Y creo que pidiendo apoyos, o sea, escarbando, pidiendo apoyos para mejorar todo en sí, todo el personal capacitándolos. El trabajo que tiene el fiscal como el representante de la Procuración de Justicia de un Estado, es muy grande cuando hablamos de que cada sector tiene distintas problemáticas. A lo mejor en Hermosillo nos preocupa mucho el tema del robo, ¿no? El robo de vehículo, el robo de mano armada. Y tarde o temprano tendrás que lidiar con esos temas. Así es. En sí, hay muchos robos, se cometen delitos a diario, y yo, si ostentara el honroso cargo de ser fiscal del Estado, le daría prioridad a todos los delitos. No porque fuera un robo o porque fuera un incumplimiento de obligaciones. En general, a todos los delitos yo le diera prioridad. Y el tema de la corrupción al interior de las fiscalías. Esto no es un asunto que tengamos que hablarlo en secreto. Es un asunto que a nivel nacional se discute. Y las fiscalías no están exentas de ese fenómeno. Y los mismos policías, los mismos agentes de la agencia ministerial. ¿Cómo combatir la corrupción desde la cabeza de la fiscalía? Bueno, pues es un... La corrupción es el cáncer de la sociedad. Es algo muy lamentable que sucede en muchas dependencias. Pues yo, para combatir la corrupción, haría programas, haría programas en coordinación con otras instituciones. Intensificaríamos totalmente vigilancia. No sé, algún programa sería cuestión de estudiarlo a fondo, pero estoy muy interesada yo en ocupar el cargo para servir al Estado, a mi Estado, a México. Quiero ser... Tengo muchas ganas de trabajar. Vengo con todo y quiero que me apoyen. No estoy en la mejor disposición de subsanar detallitos que a lo mejor y a otros procuradores se le habrán pasado. No sé. La sensación de... El mexicano y el sonorense y ahorita el hermosillense no puede quitarse de encima esa sensación de que la justicia nunca llega. La etapa o el proceso mediante el cual se procura y se imparte o se administra justicia es... Empieza con las policías municipales o, bueno, estando las procuradorías como agentes, los investigadores. Luego pasan a los juzgados y ahí siempre existe o pareciera que ahí es donde luego tenemos un problema porque no se integran bien las averiguaciones, porque hay errores en la integración de las averiguaciones, porque los jueces ahora con el nuevo sistema penal acusatorio tienen una exigencia distinta. Y ha faltado, pareciera, que ha faltado embonar el trabajo o empatarlo. ¿Es así? ¿Falta capacitación para poder llevar los casos y poder generar esa sensación en el ciudadano de una justicia impartida, de una procuración de justicia? Bueno, aquí en Sonora se va a cumplir apenas tres años con el sistema nuevo, el sistema penal nuevo. Y pues hay que trabajar con transparencia. Este nuevo sistema le ha dado mucha confianza a la sociedad, ya que las audiencias son muy transparentes. Están presentes jueces, ministerios públicos, asesor jurídico, defensores, el mismo imputado y la víctima. Entonces, este sistema le va a dar y le está dando mucha confianza a la ciudadanía, porque ya no es en lo oscurito, pues ya no es secreta. Antes la averiguación previa, en el sistema tradicional la averiguación previa es secreta. Aquí ya no, en el nuevo sistema penal ya no es secreta la escarpeta de investigación. Y pues esa transparencia de cómo se llevan las audiencias le ha dado mucha confianza a las personas, a la ciudadanía. Y se están, este, con esa confianza la ciudadanía se está atreviendo a ir a denunciar. Y es bueno, eso es bueno que denuncie para, pues para abatir el rezago y que no quede ningún delito impune. Entonces, habría que trabajar en reforzar el sistema penal acusatorio en todo el sistema, desde la procuración hasta, bueno, lógicamente en el proceso del juicio, ¿no? Yo digo que sí, que hay que hacer capacitaciones a todo el personal, desde un perito hasta un policía ministerial y no se diga un agente del ministerio público. Claro. ¿Cuál sería, ahora te lo pregunto como mujer, cuál sería tu propuesta? Porque las mujeres forman parte o es un sector vulnerable en la sociedad mexicana, aunque a muchos amigos no les parezca correcto esto que voy a comentar, pero es una realidad. La mujer se encuentra en una situación de vulnerabilidad. El acceso de la mujer a la procuración de justicia, el acceso de la mujer a la administración de justicia, no es igual que el del hombre. ¿Cuál es el pendiente? ¿Cuál es tu propuesta en ese sentido? Bueno, yo uniría lazos de coordinación con instituciones dirigidas al género que les diera confianza de ir a denunciar una persona, una mujer que es golpeada por su marido. Muchas veces no denuncia por temor, por vergüenza, porque no tiene los medios económicos para sobrevivir ella sola, que vive de lo que le da el esposo. Entonces, yo enfocaría mucho un programa en coordinación con otra institución acorde al género para darle confianza a la mujer, para apoyarla en caso de mujeres violentadas en el delito de violencia intrafamiliar, por ejemplo. Haría un programa donde se viera tratamientos psicológicos por lo vivido por la mujer e incluso que les enseñara algún oficio, ¿no? Claro. ¿Y qué experiencia nos pudieses platicar que hayas tenido tú como agente investigador? ¿Alguna experiencia que te haya impulsado a tomar la decisión de decir, bueno, tengo que participar para cambiarlo? ¿O tengo que participar para mejorarlo? ¿O esta experiencia me lleva a mí a decir, quiero crecer más dentro de esta área que es buscar o procurar justicia, investigar? ¿Qué nos piensas platicar de tu experiencia como funcionaria ya de la misma fiscalía? Mira, cada asunto, cada causa penal que yo he trabajado es una experiencia diferente, son temas distintos, delitos diferentes y sí me ha impulsado a lanzarme, a atreverme, a postularme para llevar el honroso cargo de fiscal porque traigo muchas ganas de trabajar, traigo ganas de que todo se haga bien como debe de ser. Yo soy una mujer muy, muy, muy profesional. Me gusta hacer las cosas bien. Si no se hacen las cosas bien, mejor que no se hagan. Y quiero cambiar eso. Quiero ayudar a las personas. Quiero darle confianza a la ciudadanía. Quiero ayudar a poner en alto el nombre de la institución que está dañado, que la gente no cree, que tenga confianza en las autoridades y que crea que sus asuntos se van a resolver, que sus delitos que ellos vivieron no se van a quedar impunes, que se va a hacer el mejor esfuerzo para salir adelante con cada uno de los expedientes de las carpetas de investigación que se lleven. ¿Estás consciente que el proceso mediante el cual se va a seleccionar a la o al futuro fiscal tiene que ver mucho con política y con personas y con nombres rimbombantes detrás de cada uno de los aspirantes? ¿Cómo te sientes ante este reto? Yo me siento muy confiada. Yo tengo fe que la ciudadanía me va a apoyar. Yo no soy de ningún partido. Yo por mutuo propio decidí, claro, una vez que lo consulté con mi familia, decidí dar este paso tan importante en mi vida profesional. Yo empecé desde abajo. Yo fui meritoria. Fui secretaria inscribiente por muchos años. Fui secretaria de acuerdos. Hice examen de oposición para agente del Ministerio Público. Y por eso estoy aquí, porque tengo ganas de mejorar las cosas. Quiero que Sonora tenga una fiscal de adeveras, que lleve todos y cada uno de los procedimientos que se hacen, tanto en el nuevo sistema penal como sin demeritar el sistema tradicional, sin descuidarlo, porque ese aún sigue. Claro. Entonces, tengo muchas ganas de hacer todo esto y espero que me apoyen, que la ciudadanía se dé cuenta de que ya hay cambios. Hay cambios muy importantes y uno de esos cambios quiero ser yo. Hay un pendiente que tiene la fiscalía desde hace al menos dos fiscales y es la apertura del mismo fiscal. Tenemos fiscales muy lejanos como sociedad, es decir, son personas que se ven en los eventos y se pasean en el ambiente político, pero no son cercanos al ciudadano común. No los vemos en los lugares, no los encontramos, no los escuchamos en los medios de comunicación, salvo excepciones y temas muy específicos. ¿Cambiarías eso? Es decir, ¿serías una fiscal de verdad cercana a la ciudad? No me refiero porque des entrevistas a los medios, me refiero porque vas a estar cerca de la ciudadanía, o cómo evitar el riesgo de irte a encerrar a una oficina y luego el miedo a que me vean y todo ese asunto que viene después con el fiscal. ¿Cómo enfrentarlo? No, no, para nada. Yo seguiré siendo la misma. Judith Padilla no cambia. Por eso yo voy a seguir siendo la misma persona. Voy a andar en la gente, voy a ir al súper, voy a llevar a mis hijos a la escuela. Voy a ser la misma persona, a diferencia de que voy a ocupar ese cargo. Y pues va a ser una responsabilidad muy grande para mí. Yo le voy a abrir las puertas a todos los ciudadanos. Incluso haré un programa, no es que ve y deja la denuncia al buzón, no. Yo haré un programa adecuado para tener cercanía con la ciudadanía. Si es posible tener un teléfono especialmente para que hablen en directo con la procuradora de justicia, con la nueva fiscal del estado. Hay un caso que me tocó conocer a mí, no tuvo mucha trascendencia porque en realidad no hubo trascendencia en el mismo caso. No sé si recuerdas, Judith, hace dos años encontraron el cuerpo de una mujer en Bahía de Quino y todo quedó como si la mujer hubiera muerto ahogada. Nunca se supo nada si llegó en carro, si se trasladó, si se vaporizó de mocillo y se consolidó en Quino. Es decir, hay muchos temas que quedaron en ese caso específico sueltos. Y no se puede llegar más lejos porque quien se hizo cargo de la investigación en ese momento, pues no dio más elementos. Quienes tomaron ese reporte policial homologado que fue en los primeros casos, pues quedó incompleto y no hay más datos. La familia lógicamente quedó dolida con este caso y desconfiada totalmente del resultado de una investigación que quedó como, bueno, se murió ahogada. ¿Cómo llegó Quino? ¿Quién la llevó? Nadie sabe. El asunto es que ella murió ahogada y ya. Y esa es la respuesta que se le da a la familia. Y esos temas de pronto se quedan ocultos, pero eso genera desconfianza en los ciudadanos. ¿Cómo exigirle o cómo exigir a cada ministerio público que cumpla con su labor? Porque tú puedes tener la intención completamente, pero tienes un equipo de ministerios públicos. Es que trabajan ellos, cada quien como quieren, ¿no? ¿Cómo se puede trabajar en ese sentido para evitar esta situación? Quizá ese resultado no es responsabilidad directa del fiscal, porque él no lo investigó, pero sí estaba a su cargo quien lo investigó. Bueno, tú bien dices que cada ministerio público trabaja como puede. Ya no va a ser así, no van a trabajar como pueden. Van a tener que esforzarse porque van a tener una responsabilidad. Al estar a mi cargo, todo el personal de fiscalía, los voy a hacer que se hagan responsables. Entonces, vamos a intensificar todas las herramientas necesarias. Vamos a poner herramientas necesarias para que se llegue al total esclarecimiento de todos y cada uno de los asuntos, los delitos que se cometan. En dado caso de que yo ocupe el cargo de fiscal, yo llamaría a todos esos ciudadanos que tienen, como tú dices, que están dolidos, familias dolidas, de asuntos que no se llegaron a su término, que quedaron impunes, yo hablaría con cada uno de ellos y checaríamos, revisaríamos los expedientes, las carpetas de investigación, qué es lo que le faltó, qué es lo que no hicieron, qué es lo que omitieron hacer. Todas esas situaciones yo las vería con cada una de las personas que están dolidas, como tú lo dices, con las familias que han vivido lamentablemente esos hechos. No importa, para eso estoy aquí, para trabajar, para lo que sobra es tiempo. El trabajo de fiscal necesita, ¿hay corte? Bueno, nomás a esa pregunta, nomás a corte. El trabajo de fiscal necesita también una mano izquierda, poder negociar precisamente con los ministerios públicos. Pero, a ver, ¿nos dices que es posible sancionar a un ministerio público que hace mal su trabajo? Claro que sí. ¿Existen los mecanismos para que se sancione un ministerio público? Claro que sí. Un ministerio público que no trabaja, está incurriendo en responsabilidad, que no trabaja bien como debe de ser, incurre en responsabilidad. Claro que sí, se le puede fincar responsabilidad. ¿Y serías dispuesto a sancionar a quienes hoy son tus compañeros, por ejemplo? Claro que sí. Ellos me conocen bien, y si no hacen bien su trabajo, ni modo. Hay que solucionar los conflictos. Y pues, hasta ahorita no ha sucedido, o sea, no sé, no conozco un caso exacto, específico. Pero, espero que no lo haya, pero, este, si lo hay, hay que, hay que actuar a derecho, apegar a derecho, y que no, nadie por encima de la ley. Perfecto, vamos, vamos a, permíteme, vamos a un corte rapidito, para una pregunta más de regreso, pero vamos al corte y volvemos de Proyecto Puente. No se vayan. Vamos de regreso con más de Proyecto Puente. Proyecto Puente Puede impactarte en tu futuro, si no llegaras a ser fiscal, es decir, cómo lidiar con el que sea tu fiscal general, siendo que fue tu competidor, cómo vas a ser ahí, o bueno, estás consciente que ese puede ser el resultado. Sí, estoy consciente de ello, y... Bueno, vas a aguantar nueve años, ¿no? Sí. Vas a ser tu jefe en nueve años. Igual, trabajaría con el mismo ímpetu que lo he hecho, con responsabilidad, con ética, sobre todo, y respetaría yo la decisión, la decisión del Congreso, y me daría mucho gusto, este, que me eligieran a mí. ¿Por qué? Porque tengo los estudios, la teoría, la práctica, 25 años de servicio me avalan. Tengo una trayectoria impecable dentro de Procuraduría. Nunca he estado involucrada en ningún tipo de problemas. Me gusta ser responsable, me gusta hacer mi trabajo, y sería un honor para mí ocupar ese cargo, y dar un granito de arena a mi estado, a mi país, para servirles. Perfecto. Y pues agradecemos mucho que hayas venido por aquí. Muchas gracias por la invitación. Este, sabemos que el proceso, este proceso no es tanto de suerte, es un proceso engorroso, en el que hay una selección de diez, luego esos diez se selecciona tres, luego esos tres se selecciona el Congreso, es un problemón, cómo se va a seleccionar el fiscal en Sonora, y va a intervenir mucho la política, va a intervenir mucho a quién le cae bien a qué diputado, o a qué miembro del Consejo Ciudadano de Seguridad, y eso, todo eso interviene en este proceso. Te deseamos, de verdad, bueno, te felicitamos. Gracias. Por participar, de verdad, muchas felicidades. Una persona que viene de la misma fiscalía, que quiere dirigir la fiscalía, que conoce los procesos, y que es mujer, además, un gran pendiente es el tema de género en la fiscalía de Sonora. Podría darle un giro interesante. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. Ella es Judith Amalia Padilla.